Y que onda carolitos aquí mis hermanitos, a la verga ya empezamos comentando para todos ustedes, vean los carolitos, como se darán cuenta, ay que va, estamos en los juegos del hambre, estamos empezando, quítate culero, quítate pinche mierda, quítate, que se quiten, que sonó el whatsapp, tenía que sonar el whatsapp, exactamente ahorita, Eh, culero, yo no soy invisible, ya me van a matar, me van a querer matar, me van a querer matar, cállate culero, ay hijos de subí, ahí está, por fin subí, por fin, corre, corre, que si te golpeo, eh pinche, qué te crees al pegarme, qué te crees al pegarme, No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, me van a querer golpear, ¿por qué no corre? Ahí está, ya corre, 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 no sé, me van a querer golpear, o sea, qué pedo, con su vida, suele, 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 Oye, ¿quién que es? ¿Viene por mí? ¡Ay, sí viene por mí! No, 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 era bromi Corre Ah, no, 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 no Quiero morir, no quiero morir tan joven Apenas estoy empezando a grabar, culero Déjame, o sea, decir mi intro ¿Qué onda, clonitos? ¿Qué onda, clonitos? Estamos en los juegos de la madre A la briga, mi pinche cuota viene ¿Sí viene? ¿Sí viene? ¿Sí viene? ¿Sí viene? ¿Sí viene? A ver, vamos a subir por aquí Y vamos a subir Bueno, clonitos, como se dan cuenta Que creo que ya lo dije Pero estamos en los juegos de la madre Y la verdad, bueno, me metí al portal Y empecé a grabar Por lo mismo, no me di cuenta Que ya se había acabado el tiempo Voy a recoger el cofre rápido Corre, culero ¡Ah! Hijos de su fin, Floyd, ¿eh? ¿A qué se cree? ¿No puede ir a atacar a otro? Picho mamón, o sea ¡Ah, el bullying! A ver, vamos a subir por ahí ¡Corre, güey! Ah, ya lo dejé atrás Ahí, lleven por él Come, come Voy a poner esto Y vamos a seguir corriendo ¿Viene? ¿Alguien viene? ¿No vienen? Ahí vienen ¡Ay, no! No seas mamón ¡Corre! ¡Uy, uy, uy! Me van a matar, me van a matar, me van a matar No, 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 no Era Bromi Era Bromi Era Bromi ¡Corre, salta, vuela! ¡No, no, no! ¡No quiero morir! A ver Corre Corre, 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 corre Creo que ya no Ah, fiu Fiu Bueno, por lo mínimo aquí tenemos algo de armadura Por lo mínimo Así que bueno Me voy a poner esto Y me voy a poner esto Esto Y esto Así que bueno Voy a ir a buscar pleito A ver si me voy, vergas Uy, uy Me va un poquito la guerra ¿No? Pienso por qué A lo mejor es por lo mismo de que estoy grabando O porque los pinches servidores no me quieren Porque hoy estuve como 5 veces intentando grabar un maldito video No me digas Intentando grabar un video Y no pude Pero bueno A ver Vamos a hacer esto Vamos a comer un poquito Me quiero recuperar Y voy a arriesgar la vida por mis amigos ¿Cuál dirás? Dirán ¿Cuáles amigos? Lo sé, estoy solo Pero bueno Déjenme hacerme ilusiones yo solito Vamos aquí Voy a intentar agarrar ese por sorpresa No se lo espera Si tú no lo deseas Puedes volar Ay, pincho Ahí viene otro Ay, cabrón Ay, cabrón Se están moviendo muy rápidos estos A ver, pendejo ¿Para dónde vas? No, era broma Ay, cabrón Uy, yo Vuelta Ay, cabrón Ay, me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Bueno, cabrón Hago un corte Y cuando llegue a otra Otra partida Regresamos ¿Qué onda, cabrón? Otra vez Aquí estamos De regreso A ver si esta vez ya gano Pinches sujetes Y para que vean Me compré una equipación Así bien Super mega ultra pro Y vamos a ver qué tal Cabrón A ver si puedo ganar A ver Me muevo esto Ya que creo que se escuchó Un poquito Y faltan dos minutos Y treinta segunditos Ay, que el güey Está acabando Esos trampas Es un hacker Bueno, no Ahora sí ya Es Faltan dos minuticos Para empezar Y pues bueno La verdad Quiero comentarles Que esta va a ser La última partida Ya que estuve Como media maldita hora Intentando entrar A otra partida De hecho me cambié De server Estaba en el 101 Ahora 102 Y al rato 103 Ay, que feo Ay, mira Ahí hay cosas Se buggearon Ven Allá hay cositas Ay, que pedo Bueno Ah, sí Les digo Estaba en el 101 Creo Y pues ahorita Creo que me encuentro En el 80 80 y tantos No, no No creo que esté En el 101 No tengo ni puta idea Pero luego El caso es que Me tuve que cambiar De server Ya que no puedo Entrar ni vergas Así que bueno Como verán Me dieron una super Armadura en verga Así que Me van a tocar Y me van a bajar Todos los pinches corazones Porque es una mierda Así que bueno Falta un minuto y medio Y quiero comentarles Que la verdad Muchas gracias Porque pues Ayer Hicieron tamales En mi casa Y pues Me llené Me duele mi panza Sé que no tiene Nada que ver Con Con lo que Estaba diciendo Pero Quería decirlo No podía guardarlo No, en serio ¿Tú cómo ves? ¿Quieres un hacha? ¿Quieres un hacha de hierro? ¿Quieres una chita de hierro? ¿Quieres una chita? Pues toma Mangos Mangos mocos Bueno Ahora sí Falta un minuto ¿Qué dice? Al lado De MC Pepeto No soy MC Pepeto Soy MR Pepeto Hoy de verdad Tengo MR Pepeto Sin mayúsculas Yo no sé Pero si me estoy Al lado de MC Pepeto ¿Quién? ¿Quién? Equipo ¿Quién? 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 Bueno Creo que me voy a ir Para atrás Sí Me voy a ir corriendo Para allá Para que no me vayan a matar Bye A ver quién Se cree eso Ahora sí Y pues bueno Hay que esperar Otros segunditos La verdad Me molesta mucho A ver Creo que había Un comando Que era Barra Monte Ahí está Ahora sí No sé si valió O no Pero bueno Creo que no Es un monte Vamos a correr Para atrás Caranditos Vamos a huir De la gente Que quiera abusar Sexualmente De mí Así que bueno ¿A dónde voy? No sé Ni me preguntan Porque no tengo ni idea Cinco Quince minutos De mis olvidados Que nos van a servir Muy bien Para huir De estas tierras Yo voy a trapar Por aquí A lo mejor Me encuentro Alguien ¿Qué pedo? Bueno Eso fue rarísimo Sí A lo mejor Ah ya no sé Mire No, no No me digas ¿Qué por qué pasa eso? Ah ya creo Que ya vi No Ok Creo que tengo Prohibido Trepar Muros O eso parece Si tú lo deseas Puedes volar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pendejo Se quemó Así mismo Ay No seas mamón No seas mamón No seas mamón No seas mamón Ahí está Mucho mamón ¿Qué pienso? Ese güey Pinche niña Con el mechero Para que te quemes Las pestañas ¿Eh? Pendejo Mira lo que me hace Tu fuego Ay no me mames Me voy a matar Come, 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 come Ahí está Uff Estuve a punto de matarme El hijo de la De su mamí Tenía un casco mejor Que yo Así que bueno Tuvo puntísimo De matarme Así que voy a ir Un poquito más Con precaución No, yo no veo Estos arbolotes Pero bueno Justa y exactamente Tenía que ponerse A soldar El maldito vecino Pero bueno Vamos en medio A ver Ah mira aquí Hay unas cositas Hay un peto Oh no Esto no es No, si es un peto Tengo un peto De diamante Hay dos de hecho Podré subir Si ya puedo subir No, ya no puedo subir No, no puedo subir Ok Creo que tengo prohibido Subir allá arriba Porque Pinche gente loca Bueno Pinche servidor mamón Ah no Ah aquí viene un cabrón Si tú lo deseas Pues De limón Ah no No, si es de limón No tengo ni idea Si tú lo Y ese está Wey Maldito Mamón No corras Bueno No vuelas Odio a la gente Que hace eso Se supone que es un juego Si vuelas Si tienes creativo De que sirve Se supone que es Para ver Quien es más riata Que pedo con esa gente Vamos a saber Para acá Malditos hackers Tienen que gritarlo Wey Si tiene Espada de diamante Pero tiene Peor armadura No, no es cierto Era broma Era broma Bueno La verdad Me la pasé muy bien Yo pensé Que iba a durar Un poquito más Bueno De hecho Pensé Que no iba a durar Tanto Como en la partida Pasada Pero bueno Creo que Con esta es suficiente Ya que no quiero Que el video Se haga tan largo Y pues bueno Ya saben Que si les gustó El video Darle Darle Esa cosa Si ya saben Malditos Ya saben Que si les gustó El video Denle al pulgarcito Arriba A ese pulgarcito Que se encuentra Aquí abajito Del video Aquí Mira Aquí abajito Se encuentra Un pulgarcito Que está señalando Así arriba A ese pulgarcito Denle por favor Y pues bueno Comenten Ay cabrón Maldita sea Se ve muy mal Comenten Que tal les pareció Las partidas Y cuantas veces Han ganado ustedes En lo que viene siendo Los juegos del hambre Ya que yo Han de ser como Unas dos o tres veces Ah me va muy mal Maldita sea Como unas dos o tres veces Eso creo La verdad No me acuerdo muy bien Por eso prefiero Más Sky Wars Así que bueno Ya se ven Suscríbanse Para más videos Y me sigo cayendo Bueno Suscríbanse Para más videos Y ya se ven Yo soy Mr. Petón Nos vemos Hasta la próxima Adiós Se cuidan mucho Así Bye Chau, 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 chau.